Ahí, de que quiera Parate Vamos, fuimos Fuimos, fuimos Fuimos para bailar ahí Fueba Ahí dice probar, probar Dale, dale Dale, dale Fuimos Vamos para acá Dale, dale Probe ahí, vaca Ven, ven 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 Lo va a quitar entonces Ven Dale No, no, no No, no No, no Fuimos Fuimos ¿Ahora, ahora, dale? Ahí sí Ahí sí como se llama esa bota? a romper hielo dale para allá tu vas a bailar? loco esto? nooo dale por favor dale por favor afuimos afuimos ahora vamos vamos te mata te mata te mata yo voy a quitar entonces dale por favor